Ay, mi amor A lo oscuro, metí la mano, metí los pies A lo oscuro, hice mi lío, yo deshacé A lo oscuro, metí la mano, metí los pies A lo oscuro, hice mi lío, yo deshacé Dale, con la punta en palo, dale, con el palo en teo Dale, con la punta en palo, dale, con el palo en teo La maldita cola no me la mené La maldita cola no me la mené Eso está prohibido por la autoridad Eso está prohibido Eso está prohibido por la autoridad Dale, con la cuna en palo, dale Con el palo en tu, dale Con la cuna en palo, dale Con el palo en tu José Luis, o Valle Santa y San Benito, donde cierren Es por buen baile, pues ¡Dállame! Estos peregrines acaban con el reumatismo Dime, niña, ¿quién te besó en la orilla de la empaliza? Dime, niña, ¿quién te besó en la orilla de la empaliza? Y la culpa tuvo a tu madre que la justicia no hiciera nada Y la culpa tuvo a tu madre que la justicia no hiciera nada ¡Ah! El merengue de la empaliza ¡Ah! El merengue de la empaliza Dale, con la cuna en palo, dale Con el palo en tu, dale Con la cuna en palo, dale Con la cuna en palo, dale Con la cuna en palo, dale ¡Mami! ¡Ándame eso! ¡Mami! ¡Ándame eso! ¡Mami! 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 ¡ No seas tan mala, mulata, consígueme eso, es solo un beso, mi cielo, lo que te pido. Dale, con la boca en mano, dale, con el barro entero, dale, con la boca en mano, dale, con el barro entero. ¡Prepárenlo para los caballeros, miren que la bronca va a empezar, y cuando yo mande a la en el barro, quiero que nadie se niepa atrás. Dale, con la boca en mano, dale, con el barro entero, dale, con la boca en mano, dale, con el barro entero. Aunque sea tu primo hermano. Dale, con la boca en mano, dale, con el barro entero, dale, con el barro entero, dale, con la boca en mano, dale, con el barro entero.